Hola que tal mis panas, gracias por estar aquí, gracias por llegar a este videazo donde vamos a reaccionar a los mejores estadios de Ecuador y Perú Perú vs Ecuador, Ecuador vs Perú como tú lo quieras llamar pero vamos a ver que país supuestamente tiene los mejores estadios y yo al final daré mi opinión, no sé cómo va a terminar esto pero daré mi opinión pasamos a la pantallita donde hacemos las cosas ricas vemos ahí ya los dos escudos, Ecuador vs Perú no sé por qué Ecuador aquí en los estadios local pero bueno polémica del creador del video, no mía, no mía muchacho así que sin tanta huevo, dámosle play ok, es una música con copyright dale, 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 uy, ah, ay, uh, ah estadio monumental de Perú, yo aquí concentrabo en la canción y no veo lo que dice aquí espérate, me subo un poquito acá para que tú leas también lo que dice, aquí aquí dice, me pongo más pequeño yo, más pequeño dice, estadio monumental de Perú, capacidad 80.093 personas, club universitario de deporte ok, se ve bien, eh, bien iluminado, pan, pan, pan bueno, esta toma no sé si le favorece tanto parece como si tuviera las líneas aquí se ven unas líneas, las líneas, bueno, se ven como, como, como arenosas, no selección nacional de Perú, o sea que aquí juega Perú, aquí se ve hermoso oh, parece una olla, ¿no? lleno de gente, eso debe ser de locos ¿cómo se verán estos estadios desde el espacio, no muchachos? estadio monumental Isidro Romero de Equaecua, capacidad 60.000 personas, club, Barcelona Sporting Club ah, este es el estadio de, el monumental es este, pero ahora se llama monumental Banco Pichincha, ¿no? pero el Isidro Romero, yo no, yo no conocía esta parte, por favor, que alguien que me explique el Isidro Romero a Pichincha Plata, pero este estadio tenemos que estar ahí falso nube ya estuvo, así que nos falta al resto ir a conocer el estadio de Equaecua, ¿ok? Isidro Romero, capacidad 70.000 personas, uh, esta, me gusta esto este diseño aquí abierto, aquí abierto me gusta este abierto ahí, espérate me subo un poquito más para allá para que tú lo veas bien este abierto aquí me gusta, y creo que por aquí hay un río, no sé, un río bueno, un río donde nadie se meten a nadar, pero es un río por acá, no sé pero me gusta esto abierto aquí, parece como un, no sé, como un zapato, no sé como un zapato abierto, ¿sí me entiendes? como un zapato cuando le quitas el me entendiste, bueno, dámole play, sigamos viendo el Isidro Romero brutal, brutal, lo malo es que la, bueno, la mayoría de los estadios te moja, ¿no? pero brutal el estadio, brutal ¿cómo se ve este? Estadio Monumental Unza Estadio Monumental, me imagino que esto ahora es olímpico porque, bueno, tiene una pista aquí de, una pista aquí de atletismo, me imagino me encanta, el paisaje que hay afuera, el paisaje que se ve por arriba, muchachos si ves las montañas, parece un fondo de Windows, eh capacidad de 45.000 personas, Club Melgar Estadio de Melgar, ¿qué hace este carro aquí? pero bueno, estoy menos con una ambulancia, ¿no? con las fotos viejas aunque yo te atome el estadio muy montañoso, ¿a dónde queda Melgar, muchachos? pero bien el estadio, eh, bien el estadio pero ahora, creo que, creo que el de Monumental me gustó y me gustó este me gustó este por el paisaje bueno, vamos uno a uno, uno a uno, uno a uno vamos, uno a uno Estadio Modelo Alberto Spencer Club Selección del Guayas Guayas 4.500 personas vamos a ver me gusta esto por acá me gusta el color espérate, que quiero ver la lejanía, la ciudad la ciudad, acá hay un acá hay como un Movistar Arena y acá la ciudad y bueno, hay una pista olímpica también una pista de atletismo el estadio está actualmente así, está como un poquito abandonado es una puta vieja, ¿no? afuera se ve bien, se ve pequeño el estadio 45.000 personas es pequeño por ahora, los dos de Perú me están gustando más creo que van dos unos estadio mal Alberto Spencer el Deportivo Aguayas me gusta más el de que, por favor, los estadios de Perú están en otro nivel, muchachos por ahora vamos 2 a 1 2 a 1 a favor de Perú para mí, ¿eh? estadio nacional capacidad 43.086 personas Club Selección del Perú pero Perú juega en todos los estadios es que es buenísimo creo que este es el estadio que juegan ahorita este estadio es buenísimo buenísimo el estadio mira lo que se ve brutal buenísimo o sea, parece un estadio de Europa por así decirlo, ¿no? buenísimo Casa Blanca ayayay me acuerdo y no me duele déjamele play me acuerdo y no me duele Casa Blanca el estadio del 6 a 1 este estadio también es muy bonito capacidad 42.000 3.000 menos que la Liga de Quito y la Selección de Ecuador debido a la remodelación que está teniendo el estadio Olímpico de Atahualpa ok me gusta, ¿eh? me gusta lo que está esto abierto aquí me gusta, muchachos que está abierto aquí como el estadio Monumental como que tiene el mismo diseño y que patrocinador DirecTV que tenía que ver que está acá de mostrar los títulos aquí estamos viendo distintos títulos no quiero ver ahí están los títulos que ha ganado la Liga Deportivo Universitaria por si alguien se lo olvida mira este video lo hizo alguien de la Liga Deportivo Universitaria estadio Inca Garcilazo de la Vega colorido el estadio 42.000 personas club barrio o sea que aquí juegan varios equipos coloridos los paisajes de Perú son muy bacanos mucha montaña montañoso Perú buenísimo parece el estadio Olímpico de Roma muchachos parece el estadio Olímpico de Roma bonito, ¿eh? el estadio Grace Cagua Grace Cagua hay que admitir muchachos que el 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 diseño del Cagua es bonito algunos le dicen chueco no entiendo por qué pero muy bonito o sea tú ves aquí esta cajita es una cajita mira una cajita Banco Pacífico capacidad 40.000 40.000 personas es un cuadro es un cubo o sea es muy bonito o sea muy bonito la verdad muy bonito ya perdida como hacia el umbra hacia el umbra por fuera de noche como este quien es me sorprendió no sabía esto el Cagua la alumbra así de noche ojo con el Cagüel el Cagüel le metieron platica al Cagüel le metieron platica muchachos platica no sabía que alumbraba así de noche mira por fuera Goldemelec ponen ahí por fuera también mira la ciudad mira la ciudad mira la ciudad de Guayaquil por favor pero bien me sorprendió ahí Ecuador va remontando va bien estadio monumental UNMSM capacidad 32.000 pequeño club deportivo UNMSM ok UNMSM para saber ok tenemos pista olímpica esta foto contrasta mucho con esta foto o sea esta foto aquí se ve espectacular vacando el estadio o sea nos mojamos todo muy bien y acá la siguiente imagen estaba como rara no sé antes o después de la remodelación no sé pero está rara la foto está rara la foto ok acá también se ve rara el estadio mal mal feo acá es que esto que se ve un potrero aquí de verdad el potrero aquí al fuera de mi casa esto que estadio olímpico Atahualpa donde igual la selección 1851 2009 nuevo nombre arena Atahualpa ok arena Atahualpa 39500 personas remodelación 79000 pero ningún ninguno habilitado por demolición ok como así es habilitado por por demolición ok pero ahora buen estadio buen estadio se ve buen estadio donde quedaba Atahualpa muchachos en la altura en el llano en el llano de y aquí remodelación también estadio del siglo arena Atahualpa así se ve por fuera espérate así se ve por fuera así se ve por fuera buenísimo esto lo que lo que quieren hacer o alguien sabe si esta remodelación bueno no entendí nada pero se ve buenísimo bueno para mí un empate a cero estadio muy bonito estadio muy feo no sé si son las fotos que cogieron mal fotos que cogieron después de una remodelación pero para mí o sea tienen bonito estadio la verdad tienen bonito estadio ya que ustedes sus conclusiones yo no me quiero mojar aquí pero hay bonito estadio en los dos lados y por favor me gustaron mucho algunos estadios pero ya saben cuáles fueron pero pues me gustó mucho ¿qué te pareció a ti? ya me lo sabré en los comentarios suscríbete yo si te invasión geek bañate y nos vemos en una próxima video acción bye the action bring the action bring the action y nos vemos .